Aumentar una cultura de prevención y eliminación de la violencia política en los contenidos comunicacionales durante las campañas electorales es un compromiso de todas y todos. Foro Virtual, violencia política, campaña electoral y medios de comunicación. Un espacio de diálogo organizado por el Consejo de Comunicación que contará con la participación de Santiago Basave, docente, investigador de la FLAXO-C de Ecuador. Realizará un análisis sobre la campaña electoral e ideología política. Mónica Mancero Acosta, docente investigadora de la Universidad Central del Ecuador, quien nos hablará acerca de la violencia política de género y su impacto en la democracia en Ecuador. Francisco Bustamante, director técnico de protección de derechos del Consejo de Comunicación. Su ponencia tratará acerca del discurso político como discurso especialmente protegido. Martes 19 de enero a las 17 horas. Síguelo a través de Facebook Live. Consejo de Comunicación, libertad de expresión y derechos.